Seguimos con el candidato Laurentino Cortizo, y esta fue su afirmación. Pero nosotros tenemos 450 mil niños y adolescentes que están viviendo en condiciones de pobreza multidimensional. 20% de nuestros niños desnutridos. Veamos si el señor Cortizo pasa el chequeo. Según el informe de pobreza multidimensional 2018, en Panamá hay 453 mil 837 niños y adolescentes en condición de pobreza multidimensional. Con respecto a los niños que sufren desnutrición, según el informe de la FAO, son 68 mil menores de 5 años, es decir, un 19.1%. El candidato Cortizo acertó en ambas afirmaciones, por ende, también pasa el chequeo. ¡Gracias!